Dejen que ruede mi llanto y que caiga en mi boca Es más a nada mi suerte y me la he de tragar Se me escapó de las manos su amor tan querido He perdido, yo sé que he perdido y no supe con quién Si me pudiera reír, se los juro que reía Pero me siento morir al pensar que ella no es mía Se me escapó de las manos su amor tan querido He perdido, yo sé que he perdido y no supe con quién Ya se ha ido y no sé si se ha ido, sea por mal o por bien Si me pudiera reír, se los juro que reía Pero me siento morir al pensar que ella no es mía Se me escapó de las manos su amor tan querido He perdido, yo sé que he perdido y no supe con quién Ya se ha ido y no sé si se ha ido, sea por mal o por bien